Música Vamos, arrancado con todo, esa contienda Ha recibido a su papá, de esta manera Así no lo dejó ni salir Y lo ha recibido así, con este impacto en el poste La cachetaba, el estilo de su señor padre Le tiene un odio y se le ve una cara de odio y rencor Al hijo, lo está levantando así de esta manera La patada, sí, por parte de cariñoso junior La gente está con el junior Pero el papá también tiene sufición Lo está levantando de esta manera Así lo azota en la silla Lo está azotando en una de las sillas, ahí enfrente Ya lo está castigando así De esta manera Lo está castigando a la gente Obviamente le está diciendo que es su señor padre Que lo respete Y ahora sí van hacia arriba del cuadrilátero Lo está recibiendo así de esta manera Y luego la patada a la espalda Por parte del junior Al cariñoso senior Así de esta manera Y el grito de cariñoso, cariñoso Pero no sabemos a quién es Si es al junior o es al papá Vaya manera de recibir a su padre Así de esta manera Va de lado a lado, de esquina a esquina Y así de esta manera Con el golpe de antebrazo El junior está castigando A su padre cariñoso El grito de cariñoso, cariñoso El junior está desconociendo a su señor padre Rebote en cuerdas Va de lado a otro El golpe de antebrazo Así de esta manera Lo está recibiendo Con el codazo Con el supercodazo El junior que ha tenido un impulso grandísimo Hacia esta manera Castigando la pierna derecha de su señor padre Con todo Con todo Está castigando El junior a su señor padre ¿Qué manera de faltarle al respeto A su padre De este junior Y no sabemos Hasta dónde va a llegar Esta contienda Esta rivalidad Ahí lo tiene Lo está castigando Lo lleva Hacia arriba Del esquinero Y ahí vemos El castigo De parte del junior Con esos golpes de conejo Lo está estrellando También contra Contra el poste Esto vamos a ver Hasta dónde va a llegar Esperemos que no haya sangre Lo deja cargado Y la patada doble Por parte Del cariñoso junior Se comienza A percibir Mucha tensión En el halcón galáctico Y ahora el grito de apoyo Es para el junior Para esta nueva generación Y ya lo volvió a bajar Ya lo tiene A su merced Ahí vemos Con esta cámara Nuestra móvil Los cariñosos No caben en el mismo ring No caben en el mismo espacio Y ahí está La que pasó Por parte Del junior Ya se iba A moverlo Y trae hasta aquí Casi frente a nosotros Y una más Le repite la dosis Ahí está El cariñoso junior Inferante Reinante Y faltándole El respeto A su señor padre Lo regresa El cuadrilátero Y ahí está Vamos a ver El castigo Que va a aplicar El cariñoso Lo va a tomar Con ese suplexo Bandera De esa manera Lo está teniendo Su merced 1 2 3 Señores y señores La primera Es para el cariñoso junior Rápido Rápido Se lo está Llevando El cariñoso junior Con fuerza Con velocidad Con La juventud Que tiene Obviamente Pero así De esta manera Lo está atacando A su padre Y que no le ha dado Descanso Ahí lo vemos La patada Ahí rápidamente No lo va a dejar Descansar Lo va a acabar Él lo ha dicho Lo quiere acabar Y lo quiere Y lo quiere retirar Fijo que si él no se ha retirado Él va a ser el que lo retire Así de esta manera Lo está castigando Y no hemos dado inicio A la segunda caída El golpe ahí en el esquínero intermedio Así de esta manera Los golpes Y lo quiere hacer sangrar Y lo quiere hacer sangrar Quiere hacer sangrar A su señor padre De esta manera Lo está castigando Así Y la reacción del cariñoso Puede ser peor Para su hijo Puede ser hasta peor Como lo sufre El cariñoso Así de esta manera Lo castiga Lo castiga De esta manera Obviamente ahí El referido No está viendo Pero hay un foul Clarísimo Pero no lo ve Coralillo Ya lo levanta Así de esta manera Allá va La cargada Del estilo bombero Se lo va a llevar A ser El azotón Por parte del junior Va a buscar las alturas Ya así de esta manera Y puede venir la reacción El grito de cariñoso Pide la peor La gente Dice que duro duro Y sí señoras y señores Ha llegado la reacción Ha llegado la reacción Del papá Y ahora sí Va a sentir Lo vio lo señoras y señores Tupido Así como cuando le pegaba Cuando estaba chavaco Le va a regresar los golpes En un movimiento Que tiene más que hecho El cariñoso junior Se vio la equivocación Salió del colmillo largo Y retorcido del padre Y ahí viene De esquina a esquina La doble patada Se quejaba de un foul Del junior Y ya está En la parte baja Del encordado Y vamos a la cámara móvil Y ahí lo tenemos De frente El cachetado Que le aplica El cariñoso junior Y ahí sobre las sillas La misma dosis Aplicándole El padre del junior A ver quién sangra primero La gente le está dando el apoyo Al señor Al que comenzó con esta La patada también De este hombre Que hizo época En los ochentas noventas En la arena toluca El castigo a la pierna De el cariñoso junior Está sufriendo Y ahora De las groñas Lo toma Y ahora el raquetazo Ahí en la espalda Va a pagar Todas las que le acaban De hacer a su padre Y el grito de cariñoso Cariñoso En este gimnasio Al congaláctico Que comienza A retumbar Por todos lados Por todos sus rincones Ahí lo tenen El cariñoso La patada A la espalda Del junior Que está sufriendo Y lo va a llevar A las alturas Lo toma De la misma manera Que él lo dejaba Teniendo La primera caída Y la gente Pide otra La gente Pide otra Y ahí Lo va a tener No hay misericordia De ninguna Lo lleva de nuevo Con esa Bandera Lo tienen las alturas Y el derriba Una vez más Y en el castigo A la pierna Lo tiene Con esa cruceta Un cristo Que castigo Del cariñoso Le está preguntando El corolillo Ya se rindió El junior Llegó Rápida La reacción Del cariñoso Señor Y se lo ha llevado Con este cristo De rápida manera Y le dice Que se pare Le dice Que se pare Y lo va a levantar Así Del cuero cabelludo Así de esta manera El cabezazo A la boca Del estómago Va hacia abajo Y de la misma forma Va hacia abajo Lo va a seguir Lo va a seguir Hasta allá Y el golpe El raquetazo Uno más Le repite la dosis El cariñoso Está Está desconectado De este mundo Tanto padre Como hijo Están desconectados De este mundo No se conocen No se reconocen Por ningún lado Los dos Allá se levanta Apenitas El junior El grito De cariñoso Cariñoso Pero no sabemos Si el grito Es para el junior O para el señor Ahí está Ahora sí El grito Para el junior El junior 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 Grita la gente Así que Está toda la patada Ahí a la cuerda Intermedia Para evitar Que ingresen De esta manera Allá va Y lo va a castigar Así de esta manera Castigándolo En la tercera cuerda Lo castiga En la cuerda El castigo Así de esta manera Hacer el castigo De esta manera Con el resote Para hacer más efectivo El castigo Cariñoso Señor Ahí pidiendo El apoyo Pidiendo el apoyo Para seguir Castigando A su hijo De esta manera Se quita el castigo Y luego el raquetazo Por parte Del papá Así de esta manera Castigándose El uno al otro El duelo De raquetazos Entre papá E hijo Se va a agarre Así Así el látigo Por parte Del junior Luego otro Enganche Uno más Lo va a buscar Esquiva el golpe De antebrazo El enganche Por parte Del junior Que rápidamente Se pone de pie Así El rebote En cuerdas De la cuerda Intermedia Lo saca De esta manera Allá va Cuidado Se lo está llevando Con esta ranita El conteo De su uno Dos Solamente dos El conteo Del coralillo Rompe castigo Rápidamente Este Que es El cariñoso Y de nuevo El junior Ahora también Rompe rápidamente El castigo Y la gente Pide un contado Más rápido Y efectivo Por parte Del coralillo Se levantan Ambos gladiadores La barrida Por parte Del junior Lo va a tomar Con una De a caballo Ahí vemos El rictus De dolor Por parte No lo va a transformar Lo va a convertir La tiene Está castigando Extremidades Inferiales Y superiores Se está Zafando De esta manera El cariñoso Cuántas veces No lo hemos visto Gladear Salir avante De difíciles Situaciones Lo va a tomar Con la casita La creación De la Familia La casa Hacia el cariñoso Ahí El junior Poniendo la pierna En la cuerda Tenía todo Para contar El coralillo Y el grito De cariñoso Junior Pidiendo ánimos De los sueños Y comienza A retomar El grito Junior Junior El rebote En cuerdas Va hacia las alturas Y de esta manera El cariñoso Que pide el apoyo De la gente Que es lo que va a intentar Que es lo que va a hacer Lo tiene Lo va a llevar al aire Una tapatía Es lo que va a intentar La gente la pide La gente la clama Va hacia arriba Poco a poco Casi la tiene No se del junior Es una variante Vaya castigo De esta manera Lo tiene Con ese castigo Rompe el junior Ahí la tiene Uno, dos, tres Señoras y señores Hay empate Ah caray Esto si No Como lo esperaba Terminó el empate Los dos Tenían espaldas planas Raro pero cierto Tenían espaldas planas Los dos Y esto ha terminado En empate Vamos a ver Si hay palabras Por parte De los cariñosos Ahí están saludando Obviamente al coralillo Así que Ahí la gente Rápidamente Dando El grito de coralillo Coralillo Ahí obviamente La gente Reaccionando A lo dicho El empate No está conforme Ni el padre Ni el hijo La gente Pide una caída Vamos a ver Vamos a ver Si hay palabras Y al parecer Si Si va a haber Palabras del junior Mira cariñoso Mira cariñoso Como te lo dicen Como te lo dicen No te lo dicen Como te lo dicen Ah No te lo dicen Tienes más que Aprender de mí ¡Papá! El encadenado ha distribuido un besito para nosotros. ¡No me llenas! ¡No me llenas! ¡No me llenas! Buenas noches. ¡Vamos! 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 Y bueno, le dijo muchas verdades su papá, y ahí está el castigo del hijo, desconociéndolo y exigiéndolo, un vuelo encadenado, ahí está la patada. Gracias, cariñoso, 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 cariñoso. Esto hace mucho que no lo veíamos, todo el gimnasio dando el apoyo al cariñoso. Gracias a mí, 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 y le dice que gracias a él y a su nombre, es lo que es, y ahí está el apoyo para el cariñoso, y ahí está, está aceptando el reto, mano a mano encadenados. Y está ya cayendo dinero sobre este encorredo del halcón galáctico. Bueno, ustedes no escucharon, pero ahí está el grito de esta lucha y vamos a esperar. Y pues ahí está, más que molesto, el junior, y con esta imagen imponente, aún del cariñoso señor. Bueno, ahí está, palabras fuertes, palabras mayores las que están diciéndose. Y ahí viene, de regreso el junior. Bueno, ahí sigue la gente también metiéndose con él, con el junior. Pues hay un reto importante encadenados. Ya esperaremos que nos dice la promotería. Así es, lo reto, le dijo muchas cosas, se dijeron de todo, y pues el reto está aceptado por el cariñoso señor. Vaya imagen, y el aplauso del respetable sobre el centro del cuadrilátero. El cariñoso, continuamos amigos de Lucha Libre entre nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!